¡Ay, qué miedo! Les contaré la historia, el miedo de Lulú. Lulú ya tiene que ir a dormir. Su mamá la lleva al dormitorio. Le lee un cuento, le da un abrazo y luego apaga la luz. Lulú empieza a sentir miedo. Parece que el corazón se le va a salir del pecho y grita, ¡Mamá, tengo miedo! ¡No apagues la luz! Sale corriendo de su habitación y se va donde mamá. Sus piernas empiezan a temblar. Mamá la abraza fuerte y le dice, ¡Cálmate, hija! Poco a poco dejarás de sentir miedo a la oscuridad. Lulú sentía miedo a la oscuridad y quizás tú sientas el mismo miedo o diferente. Si tienes miedo, debes contarle a un adulto de confianza. Te ayudará a que te des cuenta que a esas cosas no les debes tener miedo. ¿Y tú, a qué le tienes miedo? ¿Y tú, a qué le tienes miedo? Cálmate, ¿no? ¡Suscríbete a una peoplea que me da un club! ¡If it's hard to saída! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video